bienvenidos una vez más a mi canal y hoy vamos a estar yendo a ver el sonda para los que no saben este pérez compán que estuvo dando unas vueltas con el pan y revolution en el galvez llovió muchísimo así que la pista estuvo muy mojada este obviamente me olvidé hacer el intro por eso lo estoy haciendo ahora este muy mojada la pista por lo que entendí sólo pudo acelerar el acelerador estaba más o menos al 50 por ciento 75 como mucho y se van a dar cuenta en los vídeos que se que filmó el auto si escuchan bien se escucha como patina y en la salida de la confitería y en la recta también así como la verdad que fue una pena había mucho tránsito en la general paz así que tardé bastante en llegar y por eso no lo pude ver no puedo ver tanto mejor dicho además este me enteré que si vos firmas un papelito este podías ir de copiloto eso es lo que entendí pero la verdad que me di cuenta un día después del evento así que bueno lástima pero bueno espero que disfruten el vídeo de la verdad en los vídeos no hacen justicia lo que suena hacia autos increíbles no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Les recomiendo a los que puedan ir, que vayan porque es imperdible. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos. Chao.